Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien y bueno, este es un nuevo video Y vamos a reaccionar a Bonnie Lobby Bonnie Lobby ha sacado una nueva canción como tipo la antesala, ¿no? Todavía no está el video oficial de la canción, pero sí está la canción y Bonnie Lobby cantándola Entonces vamos a reaccionar a esa canción Ok chicos, así que empecemos con el video Empezamos Ok Ok Si bien es cierto, Bonnie Lobby está cantando a capela, literal, con una canción instrumental, algo así, tipo esos como karaoke que cantan O sea, es como, ¿no? Está cantando la canción Yo creo que esta canción va a ser un hit, o sea, chicos, díganme que no estoy equivocado Esta canción es buena, esa buena, esa empezó tan bonito, o sea, como que moviendo el ritmo con los instrumentos, la combinación de instrumentos Y generan esta melodía tan hermosa, y más que todo que Bonnie Lobby siempre saca temas así súper bailables La cumbia de ella es un bailar, así que me gusta mucho Eso Va a ser el volumen Borracho y bien loco hasta el amanecer Vamos a hablar acerca del loco de remate Creo que el loco de remate tiene que ver bastante con la mujer Porque mencioné la mujer borracho y bien loco hasta el amanecer O sea, tiene problemas con ella Tomo Me emborracho hasta el amanecer O sea, me quedo así, así Hasta el amanecer Me tomo Y bailo Bonnie Lobby Ya ves Sufriendo y llorando por una mujer O sea O sea, que le ha hecho a la mujer al pobre Bonnie Lobby Que le ha hecho a la mujer al pobre Bonnie Lobby Que tiene que hacer una canción Tiene que hacer una canción Ok Así es Borracho y bien loco hasta el amanecer Tu viento llorando por una mujer Cara que la pienso Esto se hizo Para que Cante Wow Ok chicos Estoy parando el video En un minuto Y veo que esta canción está buena Está buena O sea, yo quiero bailarla ya Ya Y que mejor que Como Bonnie Lobby cuando dice Esto está hecho para que la canten Me imagino Que también Para que Brinquen O sea Esta es mi canción Chicos Ustedes Que vean esta video reacción Tense cuenta Y grábense De que este es el tipo De canciones que a mi me gusta El tipo de musicas Que a mi me gusta Que a mi me encanta ¿Por qué? Porque tiene lo que yo hago Lo que Muchos de nosotros hacemos Cuando vamos a una discoteca O a una reunión ¿Qué hacemos? Bailamos ¿Qué hacemos? Cantamos ¿Qué más hacemos? Brincamos Saltamos Es lo que hacemos Cuando estamos bailando Estamos con Las ganas de celebrar algo Las ganas de agotar el estrés Las ganas de salir de la rutina diaria Y Un poco Un poquito de locura En una fiesta Nos viene bien a todos Así que Me encanta Baila Baila Hoy me voy A borracha De borracha De amor De telema Dice Esto se hizo Pa' que Cante Pa' que brinquen Pa' que salde Esa parte Que Que él hace Así Pa' que brinquen Pa' O sea Es como que O sea Tiene una hilación Con lo que dice Con lo que hace Pa' que brinquen Pa' que salde Y también Y también que la letra Dice Esto está hecho Para que ustedes Canten O sea Él dedicó Ese video Esa canción Para las personas Que tienen problemas Con sus parejas No solamente Hombre Imagino Como mujeres También Que si se acuerdan De ella Pues Por qué Tengo que llorar Por qué Tengo que sufrir De repente Lloro Por el momento Pero Lloro Y Estoy en la discoteca Estoy con mis amigos Y tomo Y me pongo A bailar A divertirme A saltarme Para olvidar Esas penas Es lo que La mayoría De nosotros Hacemos Cada vez Que nos acordamos De un problema Y preferimos Estar No sé Bebiendo Por el momento Pasar el momento Con los amigos Divertirnos Me encanta Chicos Wow Aplausos Para OniLobby Seguimos 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 Me encanta Aplausos 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 Llorando por una mujer Cada que la pienso dice Y esto se hizo Para que canten Ok Estoy esperando el video El video oficial de este temazo Este hit, hit, hit Y no se olviden de mi Ok, estoy esperando Este hit, así que el video oficial Lo voy a reaccionar chicos Si sale, si lo encuentro Y más que todo es que estoy esperando Que es lo que van a poner dentro del video Porque están hablando de cantar, bailar Brincar, de tomar Ahorita en tiempos de pandemia Uno quiere tomar Y olvidar las penas Que tienen por los problemas con su familia Así que esperemos que este video Sea así Hit, hit, hit Ese es el coro Ese es el coro Bueno chicos Ya va a terminar la reacción de este video De esta canción tan preciosa Con tanta letra Y tanto drama Queda loco de remate Queda loco de remate Yo no sé Si Bonnie Lobby Es loco de verdad Pero Él sus canciones O sea Esta canción la vive tanto O sea Cada parte de la canción Yo no sé si soy loco O yo soy el único que piensa eso Pero Cada parte de la canción Él la vive Por ejemplo Hay una parte donde dice Y él empieza a vivir Detrás de Wow Acabó la video reacción Acabó el video Y La verdad chicos Es que Buen video Me encanta el video Yo creo que Este tema va a ser muy bueno Pienso lo mismo chicos Espero que les haya gustado Le dan like Al video Le dan Compartir Compartan la video reacción De esta canción Y No se olviden Suscribirse Para que les lleguen Más videos Míos En las notificaciones De ustedes Así que Nos vemos en un próximo video Chao chicos Un saludo chicos Para mis suscriptores Voy a saludar chicos Para los que han comentado Mis últimos videos Un saludo Para Michi Espero que la pasen muy bien Saludo para Karen El Hach Halal Saludos para Ale Romucho Y saludos Para un querido Amigo boliviano Oretea Torres Saúl O Torres Saúl Espero que Que las pasen muy bien chicos Y gracias por ver mis videos Gracias por comentar Se les quiere Mucho todos ustedes Y espero que sigan Compartiendo mis videos Dándoles like Y lo mejor de todo Comentando Gracias